bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva oportunidad en este caso para llevarte un nft de la colección dc de hecho ya realizamos un vídeo anteriormente en el cual te mostrábamos cómo crear tu cuenta y llevarte uno de estos nfts de superhéroes tenemos a wonder woman superman aquaman entre muchos otros son oficiales y te explicábamos cómo llevártelos de forma totalmente gratis te dejamos el vídeo por aquí arriba pues bien justamente hoy hablando con nuestro colega javier que es también administrador del grupo y canal de telegram que tendrás abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos compartiendo toda esta información para llevarnos nfts y un montón de proyectos que generalmente son totalmente gratis te animo a que te unas y también por supuesto muchísimas gracias javi por esta información nos ha comentado que podemos llevarnos un nuevo nft totalmente gratis y bien si vamos a su cuenta de twitter oficial nos indican toda la información nos dice que es el 30 aniversario de harley king celebre a la princesa payaso del crimen con esta nueva colección gratuita de nft y nos dice que los que seamos ya titulares de nfts es decir los que creamos la cuenta anteriormente y ya nos regalaron alguno o compramos alguno recibiremos uno de forma anticipada el día 29 de septiembre y también nos indica por aquí que a partir del día 30 de septiembre es decir el día siguiente todos los que tengan una cuenta creada no especifica que tengas que tener ningún nft ni nada por el estilo también recibirán este drop gratuito para crear la cuenta es completamente gratis no te van a pedir ningún tipo de dato comprometido como es el kaizen y nada por el estilo con lo cual te recomiendo que crees la cuenta para llevarte uno de estos nfts anteriormente cuando realizamos el primer vídeo nos dieron a nosotros estos dos nfts uno de superman aquí lo tenemos y también tenemos otro de harley king también tenemos ya activo su marketplace si quisiéramos los podríamos vender yo personalmente no quiero venderlos porque justamente estos personalmente me gustan muchísimo me gusta todo el mundillo de los superhéroes y demás por lo tanto no voy a venderlos pero ya puedes observar que tienen diferentes precios podrías ponerlos a la venta si quieres perfectamente por ejemplo el que tenemos aquí de superman que nos dieron totalmente gratis lo están vendiendo por 8 dólares tenemos también por aquí por 16 el otro que tenemos que también lo recibimos completamente gratis y tenemos muchas otras opciones que muchos de vosotros de los seguidores de satoshi factory también nos llevasteis completamente gratis así que también os animo si sois nuevos a que os dejéis un buen like y os suscribáis activando la campana de notificaciones para más recursos y más opciones de este tipo ya que en nuestro canal y grupo de telegram tenemos diferentes opciones para conseguir nfts totalmente gratis también criptomonedas etcétera por ejemplo tenemos el de blockvatar que subimos recientemente te dejamos el vídeo por aquí arriba y también otro muy recomendable es el de chico un nfts gratis cada día además de estas opciones también estamos probando la nueva aplicación de sweetcoin la cual te permite monetizar todos tus pasos es una aplicación de fitness y llevamos unos 7 8 dólares aproximadamente en una semana que llevamos testeando esta aplicación te dejamos el enlace abajo también en la descripción del vídeo estamos preparando un nuevo material sobre esta aplicación porque realmente nos está encantando y puedes monetizar totalmente tus movimientos y tu actividad física poco más que añadir te animo que crees tu cuenta en dc universe es completamente gratis como ya te hemos comentado no te piden ningún tipo de caite ni ningún dato comprometido y el próximo día 30 si no tienes ninguno de estos nfts te podrás llevar uno si ya dispones de alguno igual que nosotros te lo vas a llevar el próximo día 29 no sabemos de momento si hay que hacer alguna acción extra o hay que hacer cualquier tipo de cosa es por ello que te animo a que te unas a nuestro canal y grupo de telegram lo tendrás abajo en la descripción del vídeo ya que por allí iremos debatiendo sobre cualquier novedad cualquier cosa que vayamos aprendiendo etcétera también si tú tienes más información al respecto por favor déjala también abajo en la caja de comentarios para que toda la comunidad se pueda nutrir de esta información y podamos todos aprovechar para llevarnos estos nfts de forma totalmente gratis y ahora ya sí espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y